Estimados y estimadas ciudadanos, hoy nos encontramos en este bello rincón de Santa Cruz para hacer entrega del Premio Internacional Motosierra de Oro al Mejor Genocida del 2010. Este premio pretende reconocer una larga trayectoria como terrorista de Estado, a alguien que ha trabajado aniquilando a todo opositor político, o sea, aniquilando a líderes campesinos, aniquilando a líderes sindicales, aniquilando a líderes indígenas, aniquilando a abogados, aniquilando a defensores de derechos humanos, aniquilando a maestros, aniquilando a todo político de la oposición, aniquilando a periodistas, etc. De todos y todas es conocida la encomiable tarea que este Adalid de la Democracia ha realizado mediante astutas y eficaces prácticas de terror de Estado que ha puesto en marcha durante sus años de mandato para garantizar la paz y la seguridad de su país. Sé que todos estamos muy nerviosos porque queremos saber quién es nuestro Genocida del Año, pero por favor, permítanos unos minutos porque queremos enumerar cada una de estas atroces y eficaces prácticas que le hacen ser merecedor de nuestro premio Motosierra de Oro, como lo es el asesinato de 15.000 personas durante su mandato. Las masacres de campesinos sobraban todo. El desplazamiento de 4 millones, oigan bien, 4 millones de campesinos para robarles sus tierras y entregárselas a nuestras multinacionales. La instalación de bases militares estadounidenses. Arriba al urbanismo yanqui. El asesinato de civiles inocentes disfrazándolos de guerrilleros. Por supuesto, por comunistas. Comunistas. ¡Bien! ¡Bien! Las cosas comunes. ¡Ah! Como en la macarena con 2.000 calabres. ¡Bien! 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 ¿Y qué me dicen de los hornos crematorio? ¿Qué tanto los recuerdan otras épocas? ¡Bien! 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 Las torturas en los cuarteles a los detenidos políticos. ¡Por blandos! ¡Bien! El exterminio final de todo un partido político. Todo. La Unión Patriótica. A quien tuvieron que asesinarle 5.000 personas. Se lo merecía porque es la democracia. ¡Bien! 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 El encarcelamiento de más de 7.200 presos. ¡Bien! 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 Ahí está. ¡Bien! El asesinato de 550 sindicalistas. ¡Bien! Pero si no están de moda. ¡Bien! ¡Bien! La persecución de magistrados, jueces y fiscales por los servicios secretos. Por intrometidos. ¡Claro! ¡Aquí le mandan! ¡Bien! ¡Bien! Y por favor. Quiero nombrar este punto, Gonzalo Envira. Que es el que marca el nombre de nuestro premio. ¡Bien! ¡Gracias al descuartizamiento! ¡Bien! 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 Sin más dilación, pasamos a hacer entrega de este significativo Premio Internacional Motosierra de Oro 2010. The winner is para el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a quien le hacemos entrega de la mayoría del Premio Motosierra de Oro 2010. ¡Perdón! 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 ¡Recipámoslo con alegría paramilitares! ¡Perdón! 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 ¡Perd Este premio es un reconocimiento a toda una estirpe de genocida que desde hace más de 500 años ha impuesto a sangre y fuego la democracia y la paz en nuestra querida América. Me siento heredero de aquellos conquistadores que civilizaron a espada y crucifijo a los impíos indígenas. Debo decir que este premio a mi persona no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional del gobierno de los Estados Unidos que me guió en todo momento como un padre. Gracias también a la sabia complicidad de la Unión Europea y especialmente a la madre patria, España. Todo esto ha sido financiado con el dinero de las multinacionales, siempre apoyándonos. Y nosotros correspondiendo lo mismo, con una tala de árboles que con una tala de campesinos. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Como no destacar en estos momentos del trabajo minuciosamente planificado del entonces ministro de Defensa, hoy presidente de Colombia, Chanto, que fue siempre mi mayor aliado, co-ejecutor de los más demoledores planes. Tenemos la suerte de poder seguir contando con su eficacia al frente del país. Por favor, que suba mi hermano de sangre y me acompañe en este tan especial momento. Gracias especiales también a mis macabros paramilitares. Con estas hermosas palabras damos por concluido el premio Motosierra de Oro 2011. Muchas gracias, Álvaro Uribe. Gracias por estar aquí. Gracias, Álvaro. Álvaro Uribe. Gracias, Álvaro Uribe. Gracias, Álvaro Uribe. Gracias, Álvaro Uribe. Gracias, Álvaro Uribe. A pesar de esta realidad y de espaldas a ella, el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo, CEU, en Barcelona, se atrevió a hacer entrega, el pasado 27 de octubre de 2010, del segundo premio Internacional, La Puerta del Recuerdo, a Álvaro Uribe Vélez, por su lucha contra el terrorismo. Exigimos que se declare nulo tal galantón al expresidente Álvaro Uribe. Esto sería una grave ofensa a las miles de víctimas de los crímenes del Estado de Colombia, que clama justicia, y para las organizaciones de las mismas que se movilizan para llevar a Uribe Vélez ante el Tribunal Penal Internacional. Pedimos por todas, y todas ellas, un minuto de silencio. Estas son hermoso en el exterior. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Por la lucha de los pueblos! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva! ¡Por los derechos humanos en Colombia! ¡Por los derechos humanos! ¡Viva! ¡Por la rebelión de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!